Y aquí yo quiero hablarte de la dictadura, del dogma científico y de la tecnología predictiva. Sí, parece que hoy en día todo aquello que venga transmitido a través de una pantallita con unos números y unos grafiquitos muy bonitos sea la nueva palabra de Dios. Si el teléfono te dice que hoy te sientes feliz, te lo crees y eres feliz. Si la pantallita de la elíptica te dice que has quemado tantas miles de calorías, pues entonces tú te lo crees, aunque tu báscula te esté diciendo lo contrario día tras día. Y no olvidemos, por ejemplo, de la doble mastectomía que se hizo Angelina Jolie. ¿De dónde viene? De una lectura del genoma que ella se hizo, y que le devolvió como resultado una alta probabilidad por los códigos genéticos de contraer, de tener el mismo cáncer, de enfermar del mismo cáncer de que habían enfermado su madre y su abuela, si no recuerdo más. ¿Y hasta dónde llegaremos con creer en la industria tecnológica de la salud? Bueno, de momento estamos permitiendo que unos cuantos iluminados que se apelan a un comité de salud y de expertos científicos que desconocemos y cuyo currículum también desconocemos, estén tomando decisiones acerca de nuestra movilidad en el día a día debido a la pandemia. Es más, estamos permitiendo que a través de un código QR que se basa en nuestro historial clínico se pueda determinar si podemos entrar o no en un bar. Que duda cabe de que la ciencia ha de apoyarse en datos, pero calibrar a un algoritmo para determinar una serie de decisiones tan trascendentales para nuestra salud, bueno, permíteme el beneficio de la duda, sobre todo porque ese algoritmo no está calibrado en base a criterios realmente científicos, sino en base a una arquitectura neuromarquetiniana orientada a rentabilizar algún producto que quieren vendernos para nuestra salud. Yo seguro que hay cosas, hay resultados, hay previsiones futuras en los que la tecnología y los algoritmos acertarán, no me cabe la menor duda, pero también esto le pasa a tu propia intuición, ¿bien? Entonces, cuidado, cuidado con dar tanta importancia y convertir a la ciencia en el nuevo dogma, en la nueva palabra de Dios, sobre todo cuando detrás, repito, hay lógicas de mercado, ¿bien? Entonces, sí que es información, sí que puede ser información útil, pero de ahí a no cuestionarla y a no tomarla con las pinzas según las situaciones, bueno, permíteme ahí también el beneficio de la duda. Yo la llamo básicamente la manipulación del algoritmo. Sí, porque, fíjate, si alguien quiere que tú hagas algo, que compres algo o que tomes una determinada decisión, lo va a lograr más fácilmente si consigue que te lo diga Siri o Alexa antes que te lo diga tu propia madre o tu propia pareja. Sí, porque se atribuye a la tecnología un halo de objetividad y de neutralidad que, sin embargo, no atribuimos a las personas, porque a las personas les dotamos, les atribuimos más bien intenciones, intenciones que a veces no están precisamente alineadas con nuestros intereses. Entonces, desconfiamos de las personas, pero claro, a la tecnología, como es un robot, como es alguien o algo que está ahí, bueno, se les supone que es neutral, que es objetivo. Cuando, sin embargo, no es así. Está siendo calibrado por alguien que pertenece a una industria que pretende y quiere que, ante una serie de circunstancias y ante una serie de condiciones, la decisión a tomar sea una concreta. Quiero preguntarte, ¿crees estar atrapado o atrapada en alguna de estas técnicas de manipulación o falacias de pensamiento? ¿No sabes cómo salir de ellas? ¿Te sientes frustrado o frustrada por ella o por ello? ¿Te gustaría que las cosas fueran de otra manera? Bien, entonces, escríbemelo. Escríbemelo en los comentarios porque quiero ayudarte. Y, por supuesto, pulgarcito arriba si todavía no lo has hecho, si este vídeo te ha gustado. Si no te ha gustado, escríbeme en los comentarios por qué no te ha gustado. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete porque van a salir más vídeos sobre técnicas de manipulación. Dale a la campanita para saber cuándo va a salir el próximo vídeo. Y, por supuesto, te recuerdo que mi nombre es Roberto, estás en Psicología, Trabajo y Bienestar y nos veremos en el próximo vídeo.